Si las buenas van al cielo y las malas a todas partes ¿Dónde vas tú con tu juego? Hay algo que yo quiero demostrarte Te garantizo que te llevaré al paraíso Confía en mi mujer, no tengas miedo Esta noche solo hay un camino, hagámoslo en el matadero Te garantizo que te llevaré al paraíso Confía en mi mujer, no tengas miedo Esta noche solo hay un camino, hagámoslo en el matadero No sé por qué cuando te busco empiezo a cuestionarme ¿Para dónde voy a llevarte? Si sabes que conmigo tú no tienes que preocuparte Prepárate a entregarme tu cuerpo hoy Pero primero te tienes que relajar Tú sabes mami, pa' que yo te busque Yo sé que te intriga y esto es normal Y es que así soy ¿Para dónde vamos? Nos vamos pues a matar A ti fue la primera vez que te pegué Y de encima de mí no te querías bajar Baby yo te llevo al límite Si tú me lo permites Que yo te invité Pa' mi escondite Pa' ver, perdíte Sentirás que solo empiezas a desvestirte No vas a arrepentirte Me gustan grandota Así, así, pa' arrepentirte Echarte, echarte Aceite de sabor por todas partes Pa' mientras te estoy dando poder